Acertijo de Yabuot, ¿está bien? ¿Va el acertijo? Sí. A ver si las agarro, ¿eh? Se cuenta... ¿Cuántos días pasa de entrepesaje y Yabuot? 49. 49, pero... No, pero contamos 49 y ¿cuándo es Yabuot? 50. El 50. Entonces yo pregunto. Se cuenta todos los días, ¿no? Sí. Pero si cuento hasta la entrega de la Torah, ¿por qué no contás el 50? Entiendes, el 50 sería el Hamishin. ¿Por qué no contás el 50? Vos se sabe tener la entrega de la Torah. ¿Y justo parás un día antes? Ya lo sé. ¿Ya lo sabés? Entendieron, ¿verdad? Dejalo pensar. ¿Entendieron la pregunta? ¿Por qué no se cuenta el 50? ¿Por qué? Respuesta, porque es 50. ¡Bravo! Es un chiste. Está bien, es un chiste divertido. 50. Entonces, ¿cómo vas a contar? Bueno, es el chiste del concepto. Bueno, hacemos un pequeño recreito y seguimos.